Yo a Beto Ortiz le he matado el hambre un montón de veces. Un montón de veces, no una vez, varias veces. Pero que me quiera a mí meter en sus cochenazos, a Mirvía Verde, en sus enjuagues carilinescos, yo no tengo nada que ver. Y yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer, enfrentar los problemas. Yo no huyo, ¿correcto? Yo nunca le he tenido miedo a la realidad. Beto, en cambio, cobarde, se quitó. Cobarde, se quitó a México clandestino. Yo me quedé acá, arreglando mi pellejo, el de mi familia, mi plata, mi patrimonio y mi vida para enfrentarme con castigo porque él se quitó a correr. Está entendido, porque a Ortiz hay que explicarle lento. A él le gusta parecer lento, para que entienda. Entonces, con esos dos audios, uno clava a un ministro. A ti, Beto, entenderás cómo es cuando te clavan, ¿no? Que el ministro recibía 200 mil. El ministro le tuvo que fugar, como se hacían en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con la amiga chochera de Beto Ortiz, Carilín López, se peleaban los negocios. Es su chochera, Carilín, ¿o no? Que le cuente Carilín que habla con Beto de Interdiario. ¿O no? Entonces, yo entiendo que Beto tiene un zafarrancho en la cabeza. Se encontraba ante su psicólogo o su psiquiatra. Pero venir a decir que había hecho una campaña para que él salga, la asesinar, o el otro señor en mi vida les ha hablado, ni les he dicho ni yo influyo un juez o un fiscal. Esa no es la chamba de nosotros. Yo he presentado los audios que han hecho que caiga un gobierno y que tu amigo Fernandini se vaya a la cana. Milagrosamente ha salido. Y por último, si Samir Villaverde está... Yo no tengo vínculos directos con Samir Villaverde. Si Samir Villaverde hoy día se pasea por calles y plazas diciendo que tú le has ido a pedir, Beto Ortiz le dio a pedir plata para un documental sobre los presos que te vas a poner a hacer un negocio con Samir Villaverde, sabiendo quién es. ¿No es cierto? No por una campaña que hago yo, porque yo no tengo ningún poder sobre jueces fiscales. Beto sí tiene vínculos con jueces, con fiscales. Yo no, no es el caso. Yo no conozco los fiscales. No trato con fiscales. No conozco jueces. Y en buena hora. ¿Cómo tiene que alterar mi programa para tratar de que Diosito ilumine el entendimiento de gente escasa? Pero en fin, yo lo conozco tantos años a Beto Ortiz y Cepes que tiene un problema, pues, cognitivo, ¿no? Al más que los resentimientos, envidias, y en fin, y traumas, y taras, ya, aunque ese es su tema, yo no soy psiquiátrico. Pero voy a explicar, ya que me había forzado a explicar con manzanitas. Cuando asume la presidencia del Perú el señor Pedro Castillo, yo me doy cuenta de lo que pasa. Estábamos con sendero luminoso en Palacio de Gobierno. Y yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer, enfrentar los problemas. Yo no huyo, ¿correcto? Yo nunca le he tenido miedo a la realidad. Beto, en cambio, cobarde, se quitó. Cobarde, se quitó a México clandestino. Yo me quedé acá, arreglando mi pellejo, el de mi familia, mi plata, mi patrimonio y mi vida, para enfrentarme con Castillo porque él se quitó a correr. Para comenzar, contextualizar. El señor Villaverde, con el cual yo nunca he tenido tratos como él sí, y que lo conoce, que sí lo demanda, y que le metió miedo de que lo amenacen de muerte, se rectificó. A mí me amenazó de muerte 30 veces. No me rectifico porque alguien me amenace de muerte y ya veré lo que hago. Como hice esa vez, yo propio contraté la seguridad para mí y para mi familia y vení a este canal toda la noche. No me quité corriendo a México. Yo soy hombre por mi cuatro acostados. ¿Qué es lo que ha pasado con Samir Villaverde? Samir Villaverde ya había delinquido, Samir Villaverde ya había purgado condena, por los hechos famosos de esa pizzería, habían votado de la FAP. Esa es información a la que yo tuve acceso, pero a ningún nivel de detalle. Samir Villaverde comienza amenazándome porque yo investigué, disculpen otra vez la primera persona, lo que hizo muy mal, Canal 4, hasta el día de hoy es de una manera misteriosa, ¿por qué no jalaron la pita de Samir Villaverde en Zarratea? Quien comienza a jalar la pita de Samir Villaverde, de Fray, de Bruno Pacheco y todos estos gallos que iban ahí, es este programa. Ortiz estaba muerto en vida en México. No estamos dando cuenta ya. Entonces, yo jalo la pita y jalo y jalo y jalo e investigo. Yo tengo acceso a una serie de audios. Por favor, todavía no pongan esta imagen. Vamos a mi primera imagen cuando hablo en este programa, que no es combate, sino es PBO. Este programa combate sale acá. El PBO se hace de los estudios de mi empresa. Ambos programas son producidos y conducidos por quien habla, ciertamente. Entonces, Samir Villaverde ya tenía antecedentes penales. Damos con Samir Villaverde. Nadie extrañísimamente en el Perú investigaba a alguien tan, pero tan absolutamente discutido como este señor. Y comenzamos carro por carro a los que van a Zarratea y nos damos que los sobrinos eran los que tenían los carros. Y comenzamos a investigar, investigar, investigar. Hasta que este programa, y yo no tengo por qué regalarme fuente, tiene acceso a una serie de audios. Porque el señor Villaverde, que era Bocón, y hablaba, y hablaba, acuérdense que termina preso. Previamente nos había amenazado, me había mandado carta de notarial, y hoy hice lo que tenía que hacer, lo que siempre he hecho. Tú te metes conmigo, yo te respondo. Con cerebro y con cojones. Entonces, a Bíberde lo meten preso. El señor contrata a un abogado, se llama Julio Rodríguez. Y comienzan a investigarlo, no solamente estando preso, ¿no es cierto?, porque te meten para investigarte, sino también en el Congreso. Y él daba declaraciones en el Congreso a la vez que estaba en la cana. Y nosotros comenzamos a investigar, y nosotros comenzamos a sacar unos audios que todo el mundo estaba esperando. Y me decían, ¿cuándo salen más audios? ¿Cuándo salen más audios? Era muy complicado, porque era un universo inmenso de audios, y tendría uno que escuchar audio por audio de una manera complicadísima, comprenderán, ¿no es cierto?, que yo no tengo 17 personas en este programa, y yo luego con cuatro personas, y esas cuatro personas ninguna tenía acceso más que yo a esos audios. Yo tenía que ponerme a escuchar para enganzar quiénes eran, con quién conversaba este tipo. Entonces, recordarán que Samir Villaverde, para hacerlo claro, él tenía la idea de generar negocios, turbios ciertamente, en el Ministerio de Vivienda, como se hacía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con la amiga chochera de Beto Ortiz, Carilín López, se peleaban los negocios. Es su chochera, Carilín, ¿o no? Entonces, Samir Villaverde estaba intentando replicar lo que él ya sabía que se hacía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministro de Vivienda. Bueno, él logra coimear a un ministro, Silva Villegas, ¿se acuerdan del Ministro de Transportes y Comunicaciones? Ese audio en donde el señor conversa con el ministro, primero yo lo tengo en texto, después lo tengo en audio, la fiscalía lo escucha y dice, acá está coimeando un ministro de Estado, los 200, este es un pequeño, ¡pac! Se escucha el audio, le está coimeando un ministro de Estado. Ese ministro hasta el día de hoy es prófugo por este programa, ¿correcto? Está entendido, porque a Cortiz hay que explicarle lento, a él le gusta parecer lento, para que entiendan. Entonces, el ministro se fuga, el último programa donde va es Nicolás Lucra. Pero a ese señor además, ¿no es cierto? Y a esos audios nosotros se le hemos dado, nosotros este programa, a la fiscalía. Los audios donde él conversaba con Bruno Pacheco. Y conversaba con Bruno Pacheco y le decía, hay que hacer lo que haces en Transportes y Comunicaciones con una serie de personas en el Ministerio de Vivienda, en donde estaba Zalatiel Marrufo. ¿Correcto? Y él, en ese audio, ahorita no tengo tiempo de problema de buscar, entenderán que el archivo de este programa es vasto, porque yo sí chamayaba en esa época, yo no me había corrido cobardemente a México. ¿Correcto? Entonces, yo soy clandestino, yo digo las cosas claras, como pa' bruto. Entonces, con esos dos audios, uno clava a un ministro, a Tibeto, entenderás cómo es cuando te clavan, ¿no? Que el ministro recibía 200 mil, el ministro se tuvo que fugar. Pero en el gabinete de la sombra aparece Zalatiel Marrufo. Y Zalatiel Marrufo, dándole los nombres de Eder, Viverto, Auberto, todos estos que estaban tratando de meterse y hacer sus cutras en el Ministerio de Vivienda, jalamos a Zalatiel Marrufo. Entonces, cuando tenemos noticias de Zalatiel Marrufo y Zalatiel Marrufo, cuando lo mostramos, Zalatiel Marrufo renuncia al día siguiente. Y nosotros encaramos a Zalatiel Marrufo. Y Zalatiel Marrufo se muere miedo y comienza a colaborar. Tu amiga Karelín, porque vete si tu amigo Karelín, su adú, la colaboradora número uno, colaboradora número dos, Bruno Pacheco. Como consecuencia de los audios de este, de este, de San Luis Villaverde, Bruno Pacheco también colabora. Zalatiel Marrufo es el colaborador número doce o trece, hasta donde no recuerdo. Y por eso cae tu chochera Beto, tu amigo Mauricio Ferrandini, corrupto. Entonces, el que alguien puede decir que Zalatiel Marrufo no ha confirmado sus dichos, con hechos, ahí están los audios, quiere decir que no conoce la historia. De repente, como Beto no estaba en el Perú y le hacía otro su chamba, entre ellos Claudia Toro, porque Claudia Toro venía acá, ella sí, mujer con ovarios, ella sí se quedó acá. ¿No es cierto? Entonces, ella, me acuerdo que vino a este programa un par de veces para entrevistar a Samir Villaverde. ¿Pero qué es lo que pasa? A Samir Villaverde le dan libertad. ¿No es cierto? No por una campaña que hago yo, porque yo no tengo ningún poder sobre el juez o los fiscales. Beto sí tiene vínculo con jueces, con fiscales. Yo no, no es el caso. Yo no conozco fiscales, no trato con fiscales, no conozco jueces. Y en buena hora. Entonces, a este señor le da libertad. Estando en libertad, Samir Villaverde, 13 de julio del año 2022, estando en este programa al aire, se entera, Julio Rodríguez, que estaban metiendo preso a Samir Villaverde. Estaban metiéndolo preso a Samir Villaverde. Y lo estaban metiendo preso a la comisaría de La Bolina, la que está a la entrada de la planicia. Nosotros hemos salido acá, yo estando en programa, los muchachos de acá se han ido en mi carro, yo estaba al aire. Y han que encontrar a Samir Villaverde, estando Pedro Castillo de presidente, 13 de julio del año 2022. Y lo estaban deteniendo y se lo estaban llevando sin ningún cargo. Se lo iban a plomear, pues se le había tirado dedo al presidente. Porque todo esto, recuerden, era porque él le daba los carros a Fray, a Gianmarco, él le ponía los carros a Bruno Pacheco, ¿no es cierto? Bruno Pacheco estaba enamoradísimo, pues, de Carelín, y ¿sabe Dios qué? Que le cuente Carelín que habla con Beto de Interdiario. ¿O no? Entonces, yo entiendo que Beto tiene un zafarrancho en la cabeza, se encuentra ante su psicólogo, su psiquiatra, pero venía a decir que había hecho una campaña para que él salga, las escenaron, que el otro señor en mi vida les ha hablado, que les he dicho, ni yo influyo un juez o un fiscal. Esa no es la chama de nosotros. Yo he presentado los audios que han hecho que caiga un gobierno y que tu amigo Fernandini se vaya a la cana. Milagrosamente ha salido. Y por último, si Samir Villaverde está... Yo no tengo vínculo directo a Samir Villaverde. Si Samir Villaverde se pasea por calles y plazas diciendo que tú le has ido a pedir Samir Villaverde, sabiendo quién es. Lo que tiene que hacer Beto Ortiz es llenarse de valor y traer a casa a Samir Villaverde y que se agarren a cocachos, no sé, con sus pañuelos o con lo que quieran, para que el público sepa cuál es la relación entre ellos. Pero que me venga a endilgar a mí que yo hice campaña para que lo saquen y cambie de opinión, no, mi opinión no ha cambiado, es absolutamente lineal. ¿No es cierto? Acá se dieron pruebas que hicieron caer en gobierno. Después ya, cuando la cancha está limpia, viene Beto Ortiz. ¿Por qué así Beto Ortiz? Con esta misión, ayúdame, consígueme trabajo con Baru, consígueme trabajo con Juan, preséntame a López Ariada para que me dé comer, ¿o no? Yo a Beto Ortiz le he matado el hambre un montón de veces, un montón de veces, no una vez, varias veces. Pero que me quiera a mí meter esos cochinacos con Samir Villaverde, esos enjuagues carilinescos y no tengo nada que ver. Clarísimamente Samir Villaverde ha dado información que la Fiscalía ha evaluado y su proceso de homologación de una colaboración eficaz que hasta donde yo recuerdo los logue de Julio Rodríguez está en camino y serán los jueces y serán los fiscales si eso lo acreditan o no. Así que uno tiene que inaugurar su cerebro y pensar con el órgano adecuado.